¿Sabías que Kobe Bryant en su temporada rookie no tuvo para nada un buen comienzo en la NBA? De hecho, su primer partido estuvo en el banquillo, tiros y jugadas erróneas que no favorecían para nada su confianza. Su primera canasta la haría en su cuarto encuentro, lo que sí consiguió fue ganar el concurso de Mates. Sus estadísticas fueron de 7,6 puntos por partido. ¿Quién diría esto después a la mamba negra?